La nuestra es una historia hecha de pequeños gestos cotidianos. Acciones que nuestras manos repiten cada día. Gestos que, para nosotros, son el fruto de la experiencia y la pasión. Que añadimos en la construcción de los objetos. Que se convierten en los protagonistas de nuestros gestos cotidianos. Cada vez que jugamos con la luz. Cada vez que señalamos con el dedo y esperamos que todo cambie. Para seguir mirando más lejos.